¿Qué es el Mundial de Rusia? Si estamos viendo a uno de los tres máximos ganadores siendo parte de la élite han quedado atrás. Y no es cosa menor que eso pase, porque significa la confirmación de una nueva era del fútbol. ¿Qué es el Mundial de Rusia? Pero apostar a la lógica claramente puede fallar. Alemania quedó eliminada por primera vez en su historia, en una fase de grupos. El comercio es un fútbol en el que la parte física es dominante. En el que la táctica bien ejecutada permite opacar los talentos más brillantes del adversario. Un juego donde la prioridad es, por sobre todas las cosas, no recibir gol, aunque eso signifique sacrificar la generación de oportunidades para anotarlos. Hemos llegado a ver equipos con, línea de seis defensores. Selecciones que no tiran la portería rival y ni siquiera les preocupa no hacerlo. España dio 1.031 pases en su juego contra Rusia, chutó 25 veces y 9 de ellas fueron a gol. Los rusos tiraron seis veces y solo una vez a gol, y así avanzaron. Poseer la pelota parece hasta un lujo innecesario en este Mundial. Es más cómodo ser el atacado que ser el que ataca porque eso significa aspirar a tener cierto espacio para contragolpear. Hoy, los talentosos disponen apenas de centímetros cuadrados para intentar lucir y, si salen bien librados, lo normal es que reciban una falta. Ver juegos donde tengamos remates constantes en los dos arcos es casi una utopía. Que ambos equipos salgan a la cancha priorizando el ataque es una rareza, por eso el España-Portugal fue una joya que guardaremos en nuestra memoria. España y Portugal dieron un gran juego en la primera fase del Mundial. Foto, cambio 16 A cambio, tenemos partidos tensos y cerrados, en los que los últimos minutos cuando el que va perdiendo por fin se «descobija», la emoción se desata. Por eso, ante la falta de espacio para maniobrar a la ofensiva, los tiros de esquina y tiros libres son celebrados por la afición, que ve en ellos la oportunidad más importante para ganar los encuentros. Para muestra vale decir que en todos los partidos de cuartos de final se marcaron goles decisivos en pelota parada. Sin duda ha sido un Mundial con emociones, con drama, con sorpresas, con estrellas y con buen fútbol en algunos pasajes. Pero es un Mundial diferente, cada quien decidirá, según su gusto, si es mejor o peor, está claro, el fútbol ha evolucionado. Tony Valls, arroba Tony Valls Fox asterisco Las columnas de opinión de CC News reflejan sólo el punto de vista del autor. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Opinión, a quien pertenece el triunfo histórico, Cultura Colectiva. ¡Suscríbete al canal!